Llegó el momento de los deportes y como ya es costumbre, Luis Canela está afuera acompañando a los broncos que buscan una victoria esta semana en Green Bay. Juan Carlos Gilberto Compañoni tiene la acción deportiva que incluye el cierre de la temporada regular de béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a verlo así es. Con gran drama sobre el diamante cerró la temporada regular en el béisbol de Grandes Ligas que vio varios equipos batallar hasta el final para lograr su pase a la postemporada. Los Rangers de Texas establecieron marca de franquicia con 96 victorias incluyendo 6 consecutivas en camino a la postemporada. Con 14 triunfos en sus últimos 16 encuentros, Texas superó a Detroit en la lucha para enfrentar al ganador del comodín en serie que arranca mañana en Texas frente a los Rays de Tampa Bay. Justamente Tampa Bay se recuperó tras estar al borde del abismo para derrotar a los Yankees de Nueva York por marcador de 8 a 7 con un cuadrangular de Evan Longoria, su segundo del partido en la parte baja de la decimosegunda entrada para asegurar el comodín de la liga americana. Entrando a la parte baja de la octava entrada, perdiendo 7 a 0, los Rays despertaron del letargo y anotaron 6 carreras. En Baltimore, los Orioles anotaron dos carreras contra el taponero de los medias rojas de Boston, Jonathan Papelbaum, para llevarse una victoria por 4 a 3 que selló el destino de Boston al combinarse con el triunfo de Tampa Bay. Boston acariciaba la postemporada hasta que el equipo de Florida arremetió para derrotar a los Yankees de Nueva York. En la liga nacional, los Cardenales de San Luis aseguraron el pase a la postemporada gracias a un triunfo sobre los Astros de Houston por marcador de 8 a 0. Una derrota de los Bravos de Atlanta ante los Phillies de Filadelfia en tres entradas dejó a los Cardinals con el comodín de la liga nacional. Los Cardinales ganaron 23 de sus últimos 31 juegos y arrancan su serie divisional el sábado ante los Phillies. La otra serie en la nacional la disputarán los Diamondbacks de Arizona y cerveceros de Milwaukee. Y por último, José Reyes, el campo corto dominicano de los Mets de Nueva York, se quedó con el título de bateo en la liga nacional, en la que puede haber sido su última temporada con el conjunto neoyorquino. El dominicano cerró la campaña con promedio de 337, dos puntos por encima de su seguidor de Milwaukee, Brian Brown. Reyes, quien se puede declarar agente libre tras la Serie Mundial, anotó 101 carreras y encabezó las mayores con sus 16 triples. Gilberto Compañoni, Noticias Univisión Colorado.